Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Es un día feliz, es un día alegre, el sol nos acompaña, todo está muy bonito y así empezamos un nuevo cuaderno del Canal 13. Como todos los días a las 5 de la tarde, aquí estoy yo, Checho Rodríguez. Con mis ocurrencias. Diría mi jefa Diana Salamanca, un saludo para ti jefa que cumplió años hace algunos días. ¿Cómo te queremos jefa? Tenía que mandarte un saludo, tenía que saber si el siguiente año continúa en el canal. Así que te amo jefa, feliz cumpleaños y que estés conmigo, conmigo, conmigo. La escuela colombiana y estos aviones. Así que un saludo para ti jefa. La escuela colombiana de ingeniería Julio Galavito nos abre las puertas una vez más, nos recibe, nos tratan muy bien. Nos quieren. Y yo los quiero, somos como una familia y eso me gusta. Que los colegios y las universidades empiecen a querernos, seamos como una familia, nos inviten a todos sus eventos. Y hoy tenemos, tenemos algo muy chévere llamado Exiciencia 2016 Mundo Digital. ¿De qué se trata eso? Pues ya les voy a estar contando, pero... Es el telemán. Exiciencia. Un evento muy chévere que nos invitaron el día de hoy es Exiciencia 2016 Mundo Digital. ¿Van a decir de qué se trata eso? Pues precisamente ustedes saben que la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Galavito se destaca por los proyectos, por los pilos que son. Hace algunos capítulos del cuaderno estuvimos acá, de hecho en Canal 13 Colombia, nuestro canal de YouTube. Pueden ver, pero recuerdo que habían, por ejemplo, cosas para que la comida estuviera más rápido, para que no se le quemara el arroz y le avisaran. Bueno, un montón de cosas muy chéveres. Y hoy vamos a tener muchos proyectos también demasiado cool que ustedes van a ver en minutos. Por ejemplo, hay una competencia de robots, entonces vamos a ir. Hay otras universidades invitadas, hay colegios y hay muchas personas. Así que, acompáñenme. Diría mi mamá, acompáñenme. Yo digo, acompáñenme. Y la vamos a pasar muy bien. Gracias de verdad por invitarnos. Empezamos un nuevo cuaderno del Canal 13. Vamos a ver qué tenemos. Y bienvenidos. ¿Por qué se me está haciendo trampas, o qué? Ya le vamos a preguntar si está haciendo trampas. Continuamos desde la Escuela Colombiana de Ingeniería. Julio Garavito con los dos ganadores de estas primeras pruebas. ¿Esto se llama Minisumo? ¿Es que es el tema? Sí, señor, Minisumo. Bueno, ¿su nombre? Roswil Caro. ¿Cómo? Roswil Caro. ¿Roswil? Caro. ¿Todo el nombre es Roswil Caro? Roswil Andrés Caro Martínez. Ah, el apellido es Caro. Ok, ¿usted dónde estudia? En la Uniminuto. Un saludo a la gente en la Uniminuto. ¿Y por acá tengo a? Sebastián Agüelo. ¿Cómo le va, Sebas? Bien, bien, bien. ¿Estudia usted? En la Universidad Distrital. Bueno, tengo aquí a los dos ganadores de como estos primeros encuentros que me vi en Minisumo. ¿Contra quién le tocó a usted? Bueno, primero explíqueme de qué se trata pues todo el tema atrás. Pues la categoría Minisumo se consiste en hacer un prototipo el cual con unos sensores detecte el carro enemigo y dependiendo también de la tracción y el torque de los motores, la idea es sacarlo del dojo. El circulito, en teoría. Sí, señor. Bueno, venga que le tenemos una pregunta. Este man me decía que es que su motor es muy poderoso. ¿No? ¿No, bramposo? No, mis motores. ¿Tiene el motor envenenado? Vamos a descalificar. Doping, doping. Doping de robots. No, pues mis robots son suizos. Los traemos especialmente para este tipo de robots y pues es una marca que hace motores finos, por ejemplo, para la NASA o para máquinas especializadas. ¿Y no traje los chocolates? ¿Solo trajo eso? Sí. ¿Por qué en Suiza? No, porque son feos los de Suiza. No, los de Suiza son. Oiga, los mejores chocolates del mundo están en Suiza. ¿Cómo va a decir eso? Y ahí digamos a usted, digamos, ahorita que les toca en algún momento a usted, usted ya tiene un motor mejor y él no tan chévere. Entonces, ¿qué hay que hacer o cómo? O sea, ¿o solo es motor y el que tenga mejor? No, no, eso tiene muchos factores que son la mecánica, las cuchillas, no, pues las cuchillas son de un acero especial, como el que hacen los cuchillos. Entonces, nos... ¿Cortan? Sí, claro. No, no, no es necesario. Muchísimas gracias. Pues bueno, lo están llamando. El hombre tiene que enfrentarse. Mi otro compañero le dio miedo y huyo. Pero bueno, vamos a ver qué termina de pasar en toda esta lucha de mini sumo impresionante en el cuaderno, en el cuaderno. Ah, volvió Q. ¿Ya pa' qué? Sí, ya. ¿Ya pa' qué? No, 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 no. Estamos con los velocistas en la Escuela Colombiana de Ingeniería de Julio Garavito. Muy bello, muy feliz lo que ven atrás de nosotros. ¿Vas a dar un pico? Alejandra, me va a dar un pico. Cuando se hable, yo creo que no se hable. Bueno, el caso es que atrás ven una pista muy chévere y gente como Alejandra tiene unos prototipos que uno los pone sobre la pista y no como en mi época, que uno los movía, se mueven solos, ya son más inteligentes. Entonces, hacen toda la vuelta y en ese momento estamos con el tema de la clasificación en tiempos. Entonces, bueno, hola Aleja, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, Aleja, ¿dónde estudias? En la Universidad Central. Aleja, ¿ay, antier o ayer estuve en tu universidad? ¿Queda en el centro? Exactamente. Entrar, mentira, no, pero en verdad sí estuve. Bueno, cuéntame primero esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es la vaina? No, pues este es un prototipo de velocista. Pues nuestro profesor, nuestro guía es el profesor Ricardo. Richi. Pues básicamente, pues yo empecé el semestre pasado con eso. Entonces, él no... ¿Y todo un semestre haciéndolo? Exactamente. Y haciendo mejoras al pool, porque al principio, claro, pues fue difícil y se nos fue complicando, pero ya ahorita en las competencias ya ha sido mucho más fácil. Se llama Cellbot, el man, ¿sí ok? Cellbot, exactamente. Vamos a entrevistarlo. Hola, Cellbot. Es tímido, ¿sí ok? Sí. Cellbot, ¿cómo te ha ido? Bueno, Cellbot está un poco tímido. Bueno, ustedes en la clasificación van de primeros, ¿no? Sí, hasta el momento sí, esperemos continuar así. Bueno, en este momento viene otro carro, se alista, se prepara. Ahí exactamente está mi profesor. A ver, es Richie. Richie, Richie. El gran Richie a esta hora. Y además tienen una zona como de pits y arreglan el carro y todo, ¿sí? Exactamente, o sea, vamos haciendo pruebas. Primero empezamos con una velocidad bajita, a ver qué tanto tiempo hace, y vamos aumentando a ver si le podemos mejorar o qué debemos cambiar. ¿Y tú le vas a hacer más cambios o ya te quejas así? Voy a esperar a ver quién nos alcanza en tiempo, o si no, toca seguir aumentando el tiempo. Aleja, su Cellbot y el Richie están en el cuaderno del Canal 3. ¡Vamos, viene! ¡Uy, uy, 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 le ganaron, uy, le ganaron! ¡Seis, siete, ahhh! ¡Perdío! ¡Perdío el canal! ¡Perdío el canal! Richie, yo diciéndole a ella que era mejor, que era número uno, y ya la desentreviste. No, pero... No, pero usted va ganando ya. Usted es Krauk, Krauk. Usted es Krauk y Tomás. ¿Cuánto se hizo? 8-21. ¿Usted es profe D? Sistemas de medios y electrónica, en las partes digitales. ¿En la central? En la universidad central, y soy el líder del semillo de robótica. Pues bueno, profe, lo felicito yo. Este es Krauk. Este es Krauk. ¡Hola, mis amigos del Canal 13! Un lugar en México. ¿Sí? Y tengo guerra robots. ¿Y el primero? El primero nos lo ganan los locales, los mexicanos. ¿Eso fue trampa? Estamos ahí. Fue trampa. Gana usted porque es Colombia, ¿listo? Sí, claro. ¡Váganle, profe! ¡Tenemos el campeón! ¿En serio? No, no, estamos grabando todavía. Es para que te emociones y creas que estamos grabando. Si estuvieramos grabando, ¿qué harías? ¿Qué dirías? ¿Cómo me explicarías? ¿Esto es un ensayo? ¿Explico qué? Pues es todo el robot. Este es un robot autónomo programable que se llama Robi. ¿Tú eres de México? No. ¿Entonces por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Este es un robot programable, se llama Robi. Bueno, pues sígame contando. Y tiene tres sensores de proximidad. Tienen cuatro sensores de línea que detectan la línea. ¿Es azul con gris? Es azul con gris. Tres ruedas, dos de tracción y una que... Se mató el nombre, se mató el nombre. ¿Y 54 tornillos? No. ¿Y un número 14? Tienen unos huecos. Un sensor de luz y... Bueno, yo no sé de dónde criaron a este niño, pero a mis 23 años yo no podría decir un cuarto de lo que él está diciendo. Yo no sé si... ¿Tú dices que aprender eso o lo sabes? Eh... No sé. Bueno, ¿y cómo funciona? Estos sensores de línea detectan la línea y van sobre la línea. ¿Y hace ruido? No. Un robot mejor que los conductores de Bogotá. No. No puede ser. Regala para acá, regala para acá, regala para acá. No. No. ¡Alor, mi loco! ¡Alor, mi loco! ¡Alor, mi loco! Perdón. ¿Lo hicieron ustedes? Sí, lo programamos. La programación. La programación me hicimos nosotros, pero, pues, el robot estaba preensamblado, creado por una fábrica de robots llamada Dagabot. Dagabot, Dagabot. Dios mío santo, estos niños saben diez veces más que yo. Chao, niños. Continuamos en este cuaderno del Canal 13. Estoy sorprendido, de verdad. He visto tantas cosas que yo no puedo creer que sean ciertas. Bueno, es que tampoco es que yo sepa mucho de ese tipo de cosas. Bueno, me impresiona y estoy con... Natalia. ¿Cómo estás, Natta? Muy bien, ¿y tú? Natta, bien, feliz. Me gusta que me inviten a esta universidad. Tiene todo mi amor, mi cariño. ¿Tú qué estudias? Ingeniería electrónica. ¿Y estás en...? Décimos. ¿Ya se va a graduar? Ya a casita. ¿Ya vas a salir a la vida real, dirían tus papás? Exactamente. Bueno, ¿de qué se trata todo este evento? ¿Cómo todas las ingenierías se unen para hacer parte de esto de verdad tan chévere? Bueno, esto es ESIVOT, son las Olimpiadas Nacionales de Robótica. Llevan bastante tradición, son tradicionales aquí en la escuela. Esto ha sido un equipo de trabajo de parte liderado por el ingeniero Javier Soto, que es el profesor que lidera el semillero de robótica. Y se compone de diferentes estudiantes de acá, tanto de ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, que trabajan en la logística, trabajan en el diseño de las pistas, diseño de software, sensores, para detectar todos los movimientos de los robots. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajándole a esto aproximadamente? No, esto es un trabajo de años realmente, o sea, eso es algo que se ha cultivado desde la divulgación, la convocatoria, y específicamente de este proyecto, ya más de un año. ¿De dónde tenemos estudiantes o de dónde nos acompañan? ¿Veo colegios, veo universidades también por ahí? Bueno, en ese momento está el Colegio Colombo-Gales, tenemos la Universidad Central, la Uniminuto, y los estudiantes de la Nacional y de la Universidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Bueno, ¿cómo toman? Además, pues no sé, siento yo, de pronto me equivoco, que no hay tantos espacios para este tipo de cosas, ¿cierto? ¿O sí hay muchos espacios? Realmente sí, lo que pasa es que no son tan conocidos como en una comunidad grande, sencillamente es el grupo específico de estudiantes de electrónica, apasionados por la robótica. Pues, ¿te puedo decir algo? Cuéntame. Te felicito. Muchas gracias. Pues sí, muy bien, desde la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Caravito, y de exiciencia les digo, qué gente tan exiciente. Uno de los puestos más indeseados en el fútbol. ¿Cómo le va? Bien. Alman, le da tiempo de echar manzana y todo su nombre. Leonardo. ¿Usted le gusta ser alquero? No. ¿Por qué no? ¿Cómo lo le dijeron? ¿Cómo el primero que llega al palo o le tocó el último eso? Le embarró. Qué raro es usted. Cometió un error. Falló. ¿Qué error? Ah, espérese, ve que le... No, espérese, no sea tramposo. Espérese. La van a pegar a la... Bueno, a usted le tocó ser alquero. No lo escogió. No. Y le tengo otra pregunta. ¿Usted ha leído los acuerdos de paz? No. ¿Ve por qué le toca ser alquero y por qué le puede pasar lo mismo con el país? ¡Espérese! ¿Y por qué le puede tocar lo mismo con el país? Si usted no lee, otros escogen por usted y le toca ser el arquero del país. ¿Le parecería bien? No. ¿Va a leer? ¿Te compromete? Me compromete. Listo, pues, amigo. Hemos cambiado una vida. ¡Cambio arquero! ¿Ya, mal? ¿Otro? Venga. Se tapa ahora. ¡Ahora tapa él! Gracias por estar con nosotros en este cuaderno del Canal 3 el día de hoy. Buen parche. Quedé realmente sorprendido. La pasamos muy bien. Primero, gracias a ustedes por siempre estar con nosotros, por sus buenos mensajes de toda esta nueva temporada del cuaderno del Canal 3 en el 2016. Un saludo también a Diego, mi amigo camarógrafo, que mientras yo grabo, él se está comiendo un paquete de papas atrás de la cámara, entonces le mando un saludo gigante. También gracias a la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, y me toca cortar ahí porque viene el cuarto avión en los últimos tres minutos. Un saludo también para la Escuela Colombiana de Aeronáutica de Guaymaral porque se ha manifestado impresionante en el programa el día de hoy. Pero en verdad, gracias a la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, a la bella, a la querida Luz Amparo, como la queremos, gracias por invitarnos, gracias por tenernos aquí, por contar con nosotros y en verdad a cada una de las universidades que hizo parte del programa el día de hoy, la Universidad Central, la Uniminuto, estuvo también algunos colegios invitados, los tuvimos y me sorprende mucho, en verdad, me pareció muy chévere cada una de las cosas que hacen estos estudiantes, cómo llevan años detrás de este proyecto, detrás de cada uno de los robots que ellos mismos hacen, mejoran todo lo que va pasando, si ustedes acaban de conectarse conmigo en nuestro canal de YouTube, Canal 13 Colombia, la primera es un 3, busquen listas de reproducción y busquen el cuaderno, van a ver de esos robots de los que le hablo, unos que minisumo, otros que parecen carritos de carreras, porque no sé cómo se dice, velocistas, creo que es el tema, bueno, mejor dicho, impresionante, tienen muchísimas cosas, así que muy bien y un aplauso para la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, porque lo hacen muy, muy bien, soy Checho Rodríguez, y antes de que pase el nuevo avión, me despido, mañana nos vemos. ¿Verdad? Dios mío. Cómo y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil, Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.